Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo directo, directo que hoy puede ser apoteósico, podríamos decirlo de esa forma. Os comunico, como habéis visto en el título, vamos a probar WRC 9. Ya sabéis todos los problemas que tuve con WRC 8 con mis periféricos. Una semana funcionaba, otra semana no, una sí, un mes no, y al final me calenté, lo desinstalé y nunca más, ¿vale? Hoy con el 9 no he probado ni a entrar, lo acabo de instalar, lo acabo de instalar, no lo he comprado, no me han dado OK. Un amigo me ha prestado su cuenta de la Epic, ¿vale? Entonces por eso lo tengo, pero no lo he comprado, no me han dado OK, ni nada por el estilo. Simplemente me han prestado, ¿vale? A intro de Kylo Tom, ¿vale? Vamos a ver, primeras impresiones, gente, vamos a probarlo, vamos a ver cómo funciona y a ver si funciona. Serionen, ¿cómo estamos? Muy buenas, bienvenido, gente, a todos. Esto es un momento épico del canal. Kiron Bing, el tío que más ha rageado de WRC 9 probando WRC 9. A ver, ojalá me tenga que tragar mis palabras, ¿eh? Porque si es lo que yo creo que es, que ya me he documentado y es lo que yo creo que es, que básicamente es mejorar el WRC 8, quitarle tres ubicaciones para ponerle tres nuevas, eso tenía que haber sido un DLC, ¿vale? Y no haber quitado tres ubicaciones, sino que haber añadido tres más, haber dejado el 8 bien y hacer un DLC en condiciones. DLC cobrado, pero en condiciones. Los coches ya creo que más o menos los he visto. Hay tres coches en WRC, la categoría máxima. Hay tres coches, ¿vale? Pintados de misma manera posible, pero básicamente, Ford Fiesta, Hyundai i20 y Yaris, ¿vale? No vamos a entrar más en detalle. Por aquí tenéis el... Por alguna extraña razón, no sigue más para allá. Eh, no sigue. Gente, a mí no me sigue. Esto con tres pantallas se ha chiflado y no hay más pantalla para allá, gente. ¿Estáis viendo? ¿Ves el corte ahí que se ve cortado? Hay medio coche ahí. Pues medio coche que hay ahí. No, no, no desliza. No sigue. Vamos a probar a ver si es algo de la pantalla, ¿eh? Pero... He pasado con las tres pantallas ya. Empezamos ya. Empezamos bien. Los menús no puedes hacer a la derecha del todo si tienes tres pantallas. Ya. Aquí sí se mueve, gente. No, 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 no. A ver. Tengo que acompañarlo con el ratón. Una cosa muy rara. Tengo que hacer así con el ratón, gente. Izquierda, derecha. Ahí, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Y podría ver los tramos de la derecha del todo. Ahora no veo los de la izquierda. Uh, esto es maravilloso, ¿eh? ¿Eh? Ahora llego hasta Turquía. Vamos, que tú puedes. Venga, muéstrame Gales. Y a lo mejor hay algo más detrás de Gales. No lo sabremos nunca. Tenemos que correr, pues. ¿Ves? ¿Tra algo más allá de Gales? ¿O Gales es el fin del mundo, gente? La rueda. O sea, es que la rueda con el ratón, ¿cómo consigo? Ver un poco más. Si no, si voy solo con el ratón, con el, con el, con el volante. ¿Ves? Que se corta. ¿Ves? Pero cuando hago esto, ya te voy a enseñar el ratón para que lo veas en tiempo real. Para que flipes, ¿vale? Si le doy aquí y hago así, ¿eh? ¿Eh? Consigo hacer un truco. ¿Ves? Y que pase. Me paso esto con el ultra, con el truco que acabo de encontrar. Con trabun hack. ¿Ves? Y así ya consigo ver el resto de mapas. Y para otro lado, igual, hago así, ¿ves? Y me quedo atascado ahí. A ver, ¿dónde me ha quedado atascado? Me quedo atascado en Alemania, ¿ves? Ya no veo más allá en Alemania. A ver, le estoy dando. Venga ahí, Alemania. ¿Vale? Ya no se ve más, ¿no? Pues hacemos el truco de nuevo. Y es impresionante. Esto es que viene al borde, al borde justo, y usar la skill de Counter Strike, básicamente, ¿vale? Y es esto, sí. Moverte izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y aparece Gale. ¿Ves? Eso es un truco, ¿eh? Eso no lo habíais visto todavía. Por ahí con el teclado, a ver. Le pasa lo mismo, mira, ¿ves? No llega. Pero si hacemos el truco, el truco de Iron Beam, ¿ves? Nos aparecen nuevas ubicaciones. Es como, ¿se acuerdan cuando jugábamos antiguamente en PlayStation? Y en las recreativas, que había que poner un código, o con el Tomb Raider, pues así desbloqueas ese nuevo truco, ¿eh? Es como, vienen bloqueadas. Y así desbloqueas el contenido extra, lo desbloqueas así. Es un movimiento de izquierda, derecha, aquí, pegadito al borde. Y ya te sale. Bueno, vamos a dar por hecho que el juego acaba de salir y que, bueno, que puede fallar con los menús. Pero me hace pensar, gente, me hace pensar, porque esto es típico. Que no han pensado en el uso en tres pantallas, ni han hecho ni un test. Vale, que han dado por hecho que este juego no es para gente con tres pantallas. Este simulador no es para gente con tres pantallas. Porque si los menús fallan, es que ni han probado a entrar con tres pantallas. Tened en cuenta eso, ¿eh? Vale, vamos a meternos. Vamos a ver qué más hay para aquí. ¿Habrá algo más? O el último es el Focus. El último parece que puede ser el Focus, pero estoy ahí intentando cosar un milímetro. A ver si hay algún coche más acá. Bueno, con tres pantallas no puedo coger más coche. Vamos a coger el Zara, gente. Vamos a ver. Falta el Polo. Bueno, pues nos quedamos sin el Polo, ¿eh? El Polo, cuando venga el DLC de tres pantallas, ¿vale? No metemos lo peor, gente. Es que viendo esto, nada más entrar y ver esto. Venga, vamos por allá, venga. Vamos a ser positivos. Esta imagen, la verdad que está bastante guapa. Los gráficos... Mira, la hierba, gente. La hierba, que eso se lo escuché aquí en centro y tiene toda la razón. La hierba y los árboles son igual que las Assetto Corsa del Super Ser. Idéntica. Mirad la hierba y los árboles es como en el Super Ser. O sea, como en el Assetto Corsa de hace... Corsa tiene... Nueve años. Assetto Corsa, más o menos. Ocho. Ahí anda, ¿eh? Vamos a ver, gente, venga. Aceleramos. A ver. A ver, gente, mira, a ver. De primera. Vamos a ver qué control tenemos. Acelerar tenemos. Pedales parece que tenemos. Tiro también, ¿vale? Los FPS no tenemos. FPS. ¿Cambio? ¿Cambio? ¿Ojo ha cogido el camion H? Gente. Vale. Sí que funciona. Ah, no, no, no. El bug. Hostia, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tiene el mismo... Lo mismo de la otra vez. Lo mismo de la otra vez, gente. Multidispositivos. Vais a flipar. No os lo vais a creer, ¿eh? No os lo vais a creer, tío. Es lo mismo, ¿eh? Lo mismo de la otra vez. Vais a alucinar. ¿Recordáis mi fallo la otra vez en WRC 8? Lo que me pasaba es que solo activaba tres dispositivos. Cuando activabas un cuarto, el cuarto funcionaba porque lo reconocía. Pero te desactivaba uno al azar de los otros tres. Atentos, ¿eh? Tenemos palanca de cambio. ¿La veis? ¿Veis ahí el display como cambia de marcha? Estoy con la palanca de cambio en H, ¿vale? Con esta. ¿La veis aquí? Oye, el cambio, ¿vale? ¿Vale? Esa la ha pillado. Directo. Sin hacer yo nada, ¿eh? Ahí volante también la ha pillado directo. Los pedales. Pues. Ahí están, ¿vale? Habéis visto lo que pasa, ¿no? El freno de mano. Son cuatro. ¿Vale? Hola. ¿Por qué no giro? ¿Por qué no giro, gente? Os lo explico. Ahora os lo explico fácil por qué no giro, ¿vale? Ahora ya giramos. ¿Vale? Ahora giramos y tenemos la palanca de cambio, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Ahora mismo hay tres dispositivos. Mi freno, ¿vale? Mis pedales, mi volante y mi palanca de cambio en H. ¿Qué va a pasar cuando te tire de freno a mano? Que se activa en cuarto. Y por supuesto, no pueden dar servicio a cuatro dispositivos a la vez. ¿Ves? Ahora no tenemos freno a mano. Y si tengo freno a mano, ya no tengo volante. Y si tengo volante... Dejo de tener freno a mano. Tengo que elegir tres. Desde que active uno, se desconecta al otro. No sé si, llegamos a una curva. Madre mía. Tres dispositivos máximos, gente. Lo guapo de esto es que si quieres empezar con la categoría superior, que es la R5, no se me gustó, tienes tres oportunidades. Si no consigues el nivel para que te fichen por la R5, empiezas en el Junior. Tengo que pasar la prueba, porque si no la pasas, no te dejan correr. Tienes tres intentos, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo es esto. Esto tiene buena pinta. Dice, es la prueba del WRC3. Llega a meta dentro del tiempo límite. Haz un tramo, ¿eh? Punto a punto, ¿eh? Tipo a tipo, para impresionar a las escuderías y asegurarte un contrato. Solo cuentas con tres intentos. Suerte. ¿Vale? Condiciones metodológicas buenas, pero hay humedad. Has elegido neumáticos blandos de grava, ¿ok? ¿Vale? Y aceptar. ¡Oh, no, gente! Vamos a darle, venga. 80 sobre grava y sobre cima, se estrecha. A izquierda, 4 sobre puesta y derecha, 4 sobre cima. 30. Freno para derecha, 2. Estoy muy pegado adelante, gente. No veo nada, ¿eh? Voy con el coche muy... ¡Epeto! ¿Epeto? Ya tengo que ser otro intento, gente. ¿Vale? Ya, ya hagas un intento. 80 sobre grava y sobre cima, se estrecha. A izquierda, 4. Vamos a ver. Y derecha, 4 sobre cima. 30. A 4 sobre cima. Bueno, para derecha, 2. A izquierda, 2. A derecha, 3. Y derecha, 4. Y derecha, 2 sin corte. A izquierda, a izquierda, 1 corta. Y cuidado, recto a derecha, sobre cima. Corte pequeño. A izquierda, 4 media. Derecha, 3 sobre cima. A derecha, 3. Derecha, 3 sobre cima. A derecha, 3. A derecha, 3. 5, sin corte. A izquierda, 5. Freno fuerte para izquierda, 2. Casa adentro. A derecha, 2. A izquierda, 2. Corta. A izquierda, 4. A derecha, 5. Sobre cima. Se cierra. El coche tiene un montón de inercias, eso sí. Pero no hay inercias de moverse, sino como que... Como que se dobla, ¿sabes? Como que las rodas son... Joder, como está de mierda para brisas, tío. Por aquí... Era un botón antes que le di antes. Era un botón que estaba por aquí. Lo voy a matar por darle al botón. Ahí está. No sé si he pasado la prueba, gente. La verdad, iba súper desconcentrado. Ah, mira, sí. Lo pasamos, ¿eh? Señores, fichamos por la R5. Hemos pasado la prueba y tenemos que elegir entre estos tres coches, ¿vale? Tenemos el Polo, el Fiesta y el Citroën R5. El Citroën es un coche que no me gusta mucho estéticamente, pero va bien. Y a mí es más que me gusta de los R5 es el Fiesta. Y yo voy a coger el Fiesta. Sí, de la misma marca creo que sí valen todos los dispositivos que tú quieras. Si es multimarca ya tienes un problema, ¿eh? Dicen que han tocado un poco la física y el sonido. El sonido sí que se nota, gente. Lo escucho mejor. Escuchan mucho más los bajos, los ecos del coche y un poco más. En la física yo no noto nada en especial, ¿eh? Hace tiempo de un poco las del 8, la verdad. Pero lo que notas es que es muy sencillo. He desactivado todo. ABS, he desactivado el control de tracción y es que el coche, vamos, redondea que flipa. No hay inercias. O sea, entierra. No hay inercias de que el coche deslice. Lo que sí notas es como cabeceo. ¿Sabes lo que me explico? Cuando tienes unas ruedas de un coche muy desinfladas o una rueda con mucho perfil. ¿Ese efecto es que hace como que el coche se tumba? ¿Es como un monopatín que se tumba? Pues eso es lo que voy notando todo el rato en el coche, pero no llega a deslizar. Lo que hace como que se tumba. Pero va agarradísimo. Aunque esté en tierra, ¿eh? Va agarradísimo, pero de narices. Alecid, ¿cómo estamos? Muy buena. ¿Te seguro que quieres activar el tutorial del modo carrera? ¿Te guiará? No, porque es el mismo que el del 8. Y no me va a hacer falta porque creo que tengo un recuerdo de cómo era. ¿Usted te lo ayudas a comprar y probarlo? De momento lo que yo veo no vale mucho dinero, ¿eh? O sea, es el 8 pulido, lo que he visto. O sea, la verdad que podrían haber sacado un DLC, tío, y se hubiesen coronado, tío. Hubiesen dejado el 8 de puta madre, hubiesen metido ubicaciones nuevas, hubiesen dejado las anteriores. Cojonudo, es que hasta el menú es idéntico, tío. La gestión, las apartadas de la oficina. Objetivo, la gestión del equipo, las pruebas, el calendario. Primero es entrar al calendario, seleccionar un evento. Venga, vamos, hay que poner un día de entrenamiento. Venga, y ahora aquí, era otro día aquí, otro y... y el de la moto, ¿vale? Y ya estaba. Y ahora te venías a entrar aquí a las pruebas. Bueno, mirabas la gestión del equipo, bla, bla, bla. Contrataba gente. Tenías un mecánico, ponías otro más aquí en el equipo. Los dos votos que tienes, un agente. Y después venías aquí. Y los objetivos del equipo. A largo plazo, a corto plazo y no sé cuánto, ¿vale? No caer por debajo de los 15.000 dólares durante 4 semanas. Semanas restantes, 4, ¿vale? Después realizar al menos 2 eventos de... descanso en 6 semanas. Este mismo, ¿vale? Y... Vale, tú activas los objetivos, ¿vale? De hecho, puedes ir cambiándolos y ahí ves cómo estás de feliz la marca contigo. La verdad que el modo este estaba muy guapo, ¿eh? El modo campaña estaba muy, muy, muy guapo, ¿eh? Evento actual, ves, entrenamiento. Entonces tú, pues... Le dices si quieres ir o no al entrenamiento, pues confirmas que vas a entrenamiento. El 8 le han dado en el gol de Xbox hace 1 o 2 meses que se agradece. Sí, ¿no? Te digo, si te lo dejan gratis, tío, trae de puta madre. Y bueno, y aparte, ir pagando, a ver. El 8 no está mal. Lo que está mal es que realmente el 9 es el 8 puliéndole los fallos que le faltaban al 8. O sea, no es otro juego, ¿eh? Básicamente todo lo mismo, con tres ubicaciones más y poquito más. O sea, es un DLC realmente. Es lo que estamos acostumbrados por DLC de contenido. ¿Vale? O sea, entonces, eso es lo que me molesta un poco. Vamos a ponerle al nuevo la cámara porque por lo que vi, la cámara había que ponerla con cada... con cada coche. O sea, sí. Hay que ponerla con cada coche. O sea, claro, todavía no... Hasta que no esté dentro del coche no puedo ponerla, ¿vale? Vale. Te doy aquí y ahora sí. Ahora le vuelvo a dar aquí, ¿ok? Y ahora sí la ponemos, ¿vale? Luego, cámara. La de cabina. Mierda. Ok. Y ahora sí, volvemos a empezar a regular las cámaras. Esto, a ver, esto puede ser un poco tedioso, pero la verdad que, bueno, tener cámaras individuales para cada coche está guay. En parte está guay. Porque lo regulas a tu gusto, tío. Lo regulas a tu gusto y al final pues vas cómodo con todos los coches. Yo aquí en este estoy bastante cómodo, ¿eh? Ahí está. Vale. Pues nada, vamos a continuar. Hay una cosa que me molesta que es que como que no tengo un brague manual, gente. Como durante el forfist bag está bastante mal. Vale, está muerto aquí en el centro. Pero estoy seguro que eso seguramente se puede pulir tocando las típicas cosillas de de estos juegos. Es lo de deslizamiento de las ruedas, deslizamiento de no sé qué. Todo eso. Ahí decimos oro a la primera, gente, ¿eh? Está mirando para ser oro. Ah, pero hay que dar más vueltas. Vale, vale. Mejor a la primera. Ah, no, no. No tengo que dar más vueltas, ¿eh? Simplemente hacer oro. Mejor a la primera. Medio segundo por debajo del récord de Lord. Y nada, pues ahora pulsa el 3 para terminar el entrenamiento. ¿Cuál es el 3? Este es. Este es 0.66, ¿vale? Ahí le damos. 0 experiencia. Inmoral para el equipo. Vale, más 2. Guay. El modo de historia de este juego era la leche, ¿eh? La leche. Es del 8, ¿vale? Y es del 9, pues, supongo que será por el estilo. De momento es todo igual, ¿eh? De momento los menús, los apartados, ¿ves? Tiene el mismo rollito, ¿vale? El mismo rollito. Tú te programabas el calendario, si no me equivoco. Y por aquí creo que estaban las pruebas ya, ¿vale? Por algún lado era que estaban las pruebas, ¿eh? Ves, ahí está, ¿vale? Pues un evento de condiciones extremas. Y después le dabas al calendario, básicamente. Empezar el evento, el evento es un entrenamiento. Voy a decirle que no. Y a ver si me deja. No, pues sí. El entrenamiento te lo comes y punto. Ya está. Con dos días de entrenamiento y después uno de evento. No, en Mangora, directamente es esperado a 2023. Y ahí ya de rally, o sea, con de máster, tendrás licencia. Eso es lo que va a ocurrir. Y cuando tenga las licencias, pues hará los... Hará las carreras, o sea, los rallies, los hará con las ubicaciones reales, claro. Ah, vale, aquí hay un charco. Ah, vale, vale, vale. Son dos días de entrenamiento porque en uno entrenas en unas condiciones y en otro en otras con distinto atrasado. Vale, 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 guay. Otro charco, ¿vale? Me acuerdo que los charcos en el 8 los cogías y volabas, ¿eh? O sea, el aguaplaning era terrible, ¿eh? Perdías el control siempre, ¿eh? En este, pues parece que no tanto, ¿eh? No, bueno, nos quedamos en plata, ¿vale? Hay que hacer un intento más así conseguimos oro. Estoy entrando esta curva un poco lenta atrás. Venga, vamos a... Y bueno, y frenando los charcos. Y creo que... Creo que el coche ya directamente te frena el propio charco, te frena y que no hay que... Venga, vamos a intentar hacer oro en esta vuelta. Es lo que digo, que voy soldado en esa curva y tengo todo desactivado, todas las ayudas desactivadas y no tiene mucho sentido que yo haga esto, ¿sabes? Que yo aquí... vaya pie a tabla, ¿sabes? Acá está ya. Bueno, le hemos bajado más de un segundo al oro esta vez. Más de un segundo. De 18, 260. ¿Era en este botón? No. ¿Era en este botón? ¿Era en este? No. Mierda, ¿en qué botón era, tío? Ahí, en este de aquí. El blanco este de aquí. Vale. Ok, yo creo que ahora ya vamos a un evento. Que lo estaba viendo ahí. Dos más de moral para el equipo, guay. Lo de falta del juego son varias cositas. Un poquito más de estabilidad en los gráficos. verse mejor lo que es la parte de afuera, lo que es el entorno y demás. Y... Y realmente que el tema de los controles fuese un poquito más... más claro. Y que, claro, hay que hacerte multidispositivos de diferentes marcas. Porque ahora los aceptas pero regular. Si metes el teclado por medio se vuelve loco, ¿eh? Ah, mira. Esto es toda la zona... Esto me satura en los juegos, ¿eh? Cuando pones todo esto me suele saturar bastante. Son más opciones pero, por ejemplo, el Fórmula 1 2020 todos estos abanicos así con muchas posibilidades me vuelven un poco loco, ¿eh? Entonces aquí son como cuatro ramas. Una es la del equipo. Otra más es abajo del equipo también. Después a este lado está la fiabilidad a la derecha. Y arriba está el rendimiento. Y tú vas como apostando por donde quieras, ¿no? Entonces nosotros, pues vamos a ponerle un poco de fiabilidad a la cosa. Y ya está, ¿vale? Un punto ahí de fiabilidad. Veis, aquí te van dando los puntos en el centro donde está el cero. Aquí justo te van dando los puntos. Entonces tú después ya lo vas repartiendo como tú quieras. La diferente casilla. Y cada cosa, pues... Bueno, si te pones aquí ¿ves? Dice adherencia de los neumáticos a la derecha del todo. Lo estáis leyendo, ¿no? Adherencia de los neumáticos de nieve para asfalto. Distribución del peso para mejorar el agarre de los neumáticos de asfalto-nieve, ¿vale? Lo vas subiendo y el coche va yendo mejor o peor. Vas básicamente aumentando el equipo, contratando gente, mejorando las piezas, desarrollando el coche, básicamente, ¿vale? Hostia, jale, sí. Pues me he olvidado de activarlo, en serio. De todas maneras estoy entrenando, gente, ¿eh? Esto es un secreto que no os había contado. Pero después hablamos en Just Chatting y os cuento... os cuento mi nueva vida. ¡Ja, ja, ja! Condiciones... Evento actual de condiciones extremas. Este evento lo recuerdo con... muy mal recuerdo, ¿vale? Porque llovía muchísimo, era horrible, no se veía nada y se ha reventado los FPS del ordenador pero a unos niveles muy locos, ¿eh? Esta vez en Kenia. Nueva ubicación, gente. Esta es una de las nuevas ubicaciones que va a estar también para el Mundial de Rally. Rally de Kenia que viene a ser una especie de Dakar. Aunque ahora no va a ser como un Dakar, ahora va a ser como tramo, punto. Pero antiguamente era como una especie de Dakar. Aquí tenemos un tramito de 7,73 kilómetros, una elevación de 100 metros, lava 100%, y condiciones buenas, ¿vale? Nada, vamos a darle a ver con qué coche es. ¡Oh, madre mía! No se ve ni torta, tío. A derecha a fondo se estrecha e izquierda 2 sin corte. A derecha 2 e izquierda 3. Y giros rápidos sin corte. Me cuesta ver para dónde voy, tío. Joder, tío. Es la típica de lo mismo. Esto mismo también le pasa a D-Rally 2.0, ¿eh? Estoy seguro que aquí es igual, ¿eh? Derecha 3 sin corte, estrecha... Que es el que va con cámara on board se jode y se caga en Cristo, ¿vale? Y el que va con la cámara capó es el rey de la montaña. Porque no tiene todos estos efectos. No tiene todos estos efectos chungos. Y puede ver bien el tramo. De hecho, vamos a comprobarlo. Vale, ok. Reiniciar la carrera. Vamos a comprobarlo, gente. Quiero comprobar esto, ¿vale? Puedo cambiar ya desde aquí las cámaras. Dicho y hecho, gente. Mirad la diferencia, tío. Mirad la diferencia. Mirad cuánto ves. Ese es el problema. Y en New Rally pasa lo mismo, ¿eh? Esto es una crítica en general a todos los juegos con muchos gráficos que no piensan en que con la cámara de... Y con la cámara on board le jodes la vida a la gente, tío. Ay, mierda, que me mato donde antes. Me tiene el mismo saliente de antes, ¿eh? Cuidado, izquierda 2 a derecha 2 sin corte. Y giro salto a izquierda 5 se estrecha. Estaba súper adelantada las notas, ¿eh? A derecha 5 muy larga se cierra. El charco. Tío. Muy loco esto, ¿eh? No, pero de todas maneras ustedes estáis viendo mal el juego. Porque creo que ustedes os está capturando la pantalla, gente. Sí, mira. Voy a... Dame un segundo. Os está capturando la pantalla en vez del juego, ¿eh? Y por eso el OBS se vuelve loco. Vamos a intentar capturar el juego. Dejar de capturar la pantalla, ¿vale? Dejar de capturar la pantalla y a ver si captura el juego. Un segundo. Cuando capturas juego os va petado. Pero ahora debería iros bien. Confirmadme, gente, que ahora os va bien. Que nos sacamos a pista. Ahora debería iros bien, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Vale, es que es eso, ¿eh? Perdón, porque tenía puesto captura de pantalla porque con el... Derecha 3 sin corte se estrecha a giros rápidos sin corte De izquierda 5 y derecha 3 a izquierda 3 50 Quitado La 2 por 3 pega esos petes, ¿eh? Cuidado Izquierda 2 a derecha 2 sin corte Y giros salto e izquierda 5 se estrecha A derecha 5 muy larga se cierra Y cuidado salto a derecha 4 50 giros estrecha y giros estrecha sigue Vale, evento fallido vamos a hacerlo esta vez ya esta vez que no pete por favor y vamos a hacerlo venga esta vez ya lo hacemos venga, vamos para allá A derecha a fondo se estrecha a izquierda Estos eventos son jodidos, ¿eh? Los de extremos estos, ¿eh? Derecha 2 a izquierda 3 y giros rápidos sin corte y giros rápidos sin corte 80 No me jodas, tío que se entra Derecha 3 sin corte se estrecha a giros rápidos sin corte De izquierda 5 y derecha 3 a izquierda 3 50 Cuidado izquierda 2 a derecha 2 sin corte Y giros salto e izquierda 5 se estrecha a derecha 5 muy larga se cierra Volante la sensación en el medio es horrible está muerto no tienes forfisma ni tienes nada en el centro Giros estrecha y giros estrecha sigue Vale, evento completado pensé por momentos que no lo iba a completar Vale, nos dan experiencia nos dan dinero bla 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 a reputación vale y nos volvemos otra vez a la fábrica Esto se rita de TS ¿no? Vale, la verdad y el juego para como se ve tiene un rendimiento muy loco y como que no está nada pensado para tres pantallas también voy a intentar bajar los gráficos más todavía aunque se vea como el orto pero por aquello de que prefiero FPS porque cuando se presenten condiciones extremas hay muy buenas a los FPS a ver a ver aquí estamos en el apartado de coche y aquí me a mí que poco vamos a poder hacer más calendario vamos a programar una nueva cita vale rey de Montecalos venga cojonudo gente un rally por fin venga vamos venga empezamos con un rally venga vamos con un rally yo tengo que jugar con cámara capó casi seguro ¿sabes que haya nieve o algo así? vale aquí estamos en el previo salen los objetivos a corto plazo a medio plazo el objetivo a corto plazo no invertir más de 35 minutos de reparaciones en el próximo rally o sea básicamente no quieren romper el coche punto y realizar al menos dos eventos de descanso en seis semanas dos eventos vale de descanso vamos a ver este que tal gente ahora nada más salga le pongo pause para cambiar las cámaras es que el tramo tío tiene como bastante buen detalle el asfalto y demás pero el resto es pobre o sea es muy aceto corsa en serio mira las hierbas vale vamos gente ¿dónde está el pause? ahí vale ok pause ahí ahora cambiar las cámaras que viene un suscriptor buenas tardes buenas tardes a todos muy buenas tardes here tío gracias por esos cinco mensajes ya en el canal ya suena por ahí el bmwm3 madre mía tío muchísimas gracias por tanto apoyo tío cuando pinchas vibras que flipas cuando pinchas vibras que flipas muy guapo eso que cosa ah cuando pinchas vale no te entendí cuando pinchas neumático vale vale y yo cuando pinchas vibras ok lo único que noto a nivel de sensaciones gente en el forfispa está muy muerto el centro vale es como que porque esta zona toda está suelta y aquí hay forfispa después aquí está durito y tienes forfispa pero el centro está como muy suelto casi seguro configurando bien los parámetros se puede conseguir que vaya mucho mejor vale porque en D-Rally ya pasaba eso en WRC8 también pasaba y creo que hice un tutorial también explicando como ponerlo mejor vamos a armar el liar a estar tocando de todo para conseguir sensaciones pero suele ser lo típico de deslizamiento del neumático golpe de la suspensión estos juegos suelen tener un montón de parámetros locos en el forfispa y cuando empiezas a regularlos bien es cuando empiezas a encontrar las sensaciones idóneas no, pues ahí lo tope no, es más bien trabajar las sensaciones no es trabajar en lo fuerte o lo flojo que está el forfispa sino que trabajar la información que le transmite y ahí es donde suelen pecar porque suelen aparecer con todos los parámetros en 100 o sea o todos los parámetros en 0 o en X número ¿no? aparecen todos arriba o abajo en el mismo parámetro entonces regulándolos bien es cuando consigues pues un buen forfispa vamos gente a ver el copiloto se... ah vale da un poquito de miedo el volante está muerto está suelto ¿eh? el volante está... miradlo gente tengo el dedo por arriba no estoy agarrando el volante mira mirad que no tengo el dedo ni por arriba pillado sino que lo tenía por abajo no tengo nada de feeling es como el existing for feedback para cruce izquierda a derecha 4 se estrecha y derecha 4 se tierra a izquierda 4 corta 50 sobre encima izquierda 4 50 izquierda 6 corta a derecha 3 corta 20 derecha 4 a izquierda 2 se tierra a derecha 3 corta a izquierda 2 corta ahí gente el coche hizo algo para ponerse solo por donde tenía que ir ok yo ahí perdí el control del todo derecha 3 a izquierda 2 se cierra derecha 3 se abre me da sensación de que me están guiando el coche a todo el rato y derecha 3 se cierra 50 y cuando la cosa se pone fea que eso también me pasa en Israel y 2.0 llega un punto en el que cuando el coche desliza más de la cuenta como que se mete izquierda 4 se cierra a derecha 4 y cuidado horquilla izquierda 30 izquierda a fondo sobre cima a derecha 3 se cierra e izquierda 3 corta 50 izquierda a fondo a derecha 3 corta se estrecha a izquierda 4 la verdad que los tramos están impresionantes y derecha 3 corta sin corte a izquierda 3 y derecha 2 corta 50 izquierda 4 corta izquierda 3 corta 80 me mato izquierda 4 se cierra es que digo la máquina me está puliendo aquí yo también no voy fino pero es raro es raro esto izquierda 5 corta 80 cuidado horquilla derecha 120 derecha a fondo 100 izquierda 3 media se cierra y derecha 4 media se cierra 30 derecha 3 corta freno en cruce a izquierda 2 corte pequeño 80 derecha 5 a giros rápidos sigue al medio 50 a izquierda 2 corta sin corte a derecha 3 30 izquierda 2 a derecha 3 a izquierda 4 sigue es raro el control gente es que como explicarlo como que se pega mucho el coche se agarra mucho pero de repente se va pero no es que se vaya mucho tampoco es que se te va a izquierda 4 a derecha 3 corta lo justo como que para lo que no te has mostrado antes ¿sabes? o sea estás aquí por ejemplo lo has super agarrado perfecto perfecto uh a izquierda a fondo 100 madre esta cura cuanto de larga es lo que no me gusta es esto gente no tengo ninguna información en el centro durante voy sin for feedback o sea podría ir así voy sin ningún for feedback dos deditos aquí a izquierda a fondo se cierra a izquierda 4 se estrecha 30 encima a derecha 6 corta 150 derecha 5 80 derecha 6 sigue a izquierda 4 corta a derecha 4 a freno fuerte recto a izquierda sobre puente 30 cuidado freno fuerte recto a izquierda se estrecha 150 derecha 6 corta 50 sobre cima izquierda 5 corta sobre cima a derecha 5 corta y freno estamos descubriendo a lo mejor por casualidad de que Iron Beam va mejor con dos dedos que con las manos en el volante tiene 40 grados de giro eso sí gente 30 horquilla cerrada izquierda 30 derecha 4 a izquierda 4 corta y horquilla derecha para meta joder tío el coche precioso está para verlo sencillamente con dos dedos no va con 540 los grados sí están bien no pasa más de aquí estoy aquí aquí va con 540 eso no es problema el problema el problema el problema es configurar el forfiba que está mal podría tocar a lo mejor cuatro cositas ahora y arreglarlo que sea lo básico vamos a reiniciar a esta gente porque me quedé chinado de ir tan lento voy a mirar el forfiba un segundo aquí a lo mejor aquí podemos ver un poco como suelen ser estos juegos igual que el forfiba es todo el rato igual 140 grados de giro vale ves todo en 100 100 100 100 100 100 y y por ejemplo las fuerzas tienen que ser diferentes vale cada cosa lleva la suya deslizamiento neumático suspensión aquí es donde está la magia aquí es donde está la magia en conseguir que el coche vaya un poquito mejor vale y la versión general vamos a darle un poco más porque la verdad que yo no noto mucho forfiba y a ver si con el deslizamiento neumático subida al máximo noto algo de información vale suspensiones vamos a subir un pelín superficie y terreno lo mismo vale a ver si consigo a ver si consigo algo de información tengo que buscar información en las ruedas vale aquí hay uno que dice carga de las ruedas vale ves fuerzas y efectos información de las ruedas porque no hay nada vale esto me da un poco más igual no es cuestión de fuerza es de sensaciones creo que las ruedas me hablen bueno y que tal como estamos a veces es una configuración para pasarla al 8 en el 8 creo que llegase a una configuración o no no sé si en el 8 llegase a una configuración o iba a hacerla y me calenté al final y no hice nada no gente sigue muerto en el centro sigue muerto en el centro de hecho está la izquierda se cierra corta 50 madre mía a túnel 30 cuidado derecha 5 sigue freno a izquierda 3 corta 30 izquierda 4 corta derecha 4 corta 30 derecha 4 se estrecha y derecha 4 se tierra izquierda 4 corta 50 sobre cima izquierda 4 50 izquierda 6 corta derecha 3 corta 20 derecha 4 a izquierda 2 se tierra a derecha 3 corta chiquísimo no tengo sensaciones de nada no puedo intentar ni ir ni medio rápido porque no tengo sensaciones de nada no sé que está pasando en el coche pero no sé por qué es no porque es que no hay for feedback la tengo que en mi ¿por qué no entra? ah no sé qué aquí debería ser cosas ¿no? o sea por lo general los juegos cuando le das a prueba suelen ser lo típico suele girar o suele mover está detectando el forfisba o sea pero si que no tuvo algo cuando llega abajo qué raro es unos fines de juego a lo mejor aquí no aquí es el copiloto interfaz los años y poco más y eso lo pongo a cero porque no me gusta que me centre el volante pero se ve que es lo único que voy a notar en el coche centrado no me gusta porque no es realista es como si tú cuando estás parado en un parking haces así tú estás de volante y el coche lo voy a poner al centro ¿sabes? eso no tiene sentido pero bueno voy a ponerle un poco aunque sea para notar algo estaba ancien al principio no el forfisba tiene que tener sí, sí no forfisba tiene seguro de hecho yo noté forfisba al principio pero ahora no noto nada como que aquí en el hielo no entiendo qué quisieron hacer a lo mejor una simulación de deslizamiento es ahora de hecho acaban de notarlo ahora al entrar al entrar vibró pero veis aquí como que para simular que está en hielo lo que han hecho es ponerlo blando pero es que se les ha ido la olla está demasiado blando no noto nada 4 corta 50 derecha a fondo a túnel 30 cuidado derecha 5 sigue freno a izquierda 3 corta 30 izquierda 4 corta a derecha 4 corta 30 izquierda 5 larga se cierra a derecha 5 corta freno para cruce izquierda a derecha 4 se estrecha y derecha 4 se cierra a izquierda 4 corta 50 sobre cima me como el talú de dentro izquierda 6 corta a derecha 3 corta 20 derecha 4 vamos que la máquina aquí en el primer tramo para ganarle la máquina tienes que volar a derecha 4 sigue a izquierda 2 corta se estrecha a esa moto pensado un poco así para darte caña en el principio que seas constante después en el rally que en el primer tramo te destruyan pero vamos o sea también que me doy cuenta que freno muy pronto porque he acostumbrado los simuladores y las condiciones son para para frenar de cojones y aquí no aquí va como un tiro aquí se cierra derecha 4 5 cuidado se frena como te da la gana me está desconectando los periféricos otra vez eh y de frenar y el coche ni se hizo por cruzarse eh no te puedo creer tío no te puedo creer oh por dios de mi vida sácame de aquí venga el último reinicio prometido 100 por 100 gente el último eh el último reinicio de esta etapa y ya está salimos como sea me molesta que no diga al principio go ni nada el copiloto y derecha 4 mira que aquí sea el primero que cante eh 6 corta a izquierda 5 e izquierda 6 se cierra 4 corta 50 derecha a fondo a túnel 30 cuidado derecha 5 sigue freno a izquierda 3 corta 30 izquierda 4 corta a derecha 4 corta 30 izquierda 5 larga se cierra a derecha 5 corta freno para cruz izquierda a derecha 4 se estrecha y derecha 4 se cierra a izquierda 4 corta 50 sobre cima izquierda 4 50 izquierda 6 corta a derecha 3 corta 20 pero le voy cagando a la máquina baja fuego te puedes ganar a la máquina pero vamos o sea no es fácil a derecha 4 sigue a izquierda 2 corta se estrecha 20 giros a derecha 3 o a menos que tienes que resumbrar a este tipo de físicas en las que puedes frenar en nieve en el último momento vamos hasta que llegas aquí ves y frenas y es que ve que hasta corto pensé que iba a frenar super justo y me quedé me sobró un metro 5 sigue izquierda 4 se cierra a derecha 4 y cuidado horquilla izquierda 30 izquierda a fondo sobre cima a derecha 3 se cierra e izquierda 3 corta 50 izquierda a fondo a derecha 3 corta se estrecha a izquierda 4 y derecha 3 corta sin corte a izquierda 3 y derecha 2 corta 50 izquierda 4 corta izquierda 3 corta 80 izquierda 4 se cierra a bache a derecha 5 a izquierda 5 corta izquierda 3 a derecha 4 80 izquierda 5 corta 80 cuidado horquilla derecha 120 derecha a fondo bien izquierda 3 media se cierra y derecha 4 media se cierra 30 derecha derecha 3 corta freno en cruce a izquierda 2 corte pequeño 80 derecha 5 así me concentro antes de ir aquí ahora escuchando el copio a ver si le puedo ganar a la máquina a derecha 3 30 izquierda 2 a derecha 3 están fundiendo otra vez hay que ir muy en el límite para ganarles tío hay que hay que hay que hacer una evolución no realista y es jodido y derecha 2 corta sin corte e izquierda 4 a derecha 3 corta 20 a izquierda 3 corta izquierda 2 en sancho 20 izquierda a fondo y derecha 5 muy larga se cierra sin corte a izquierda a fondo 100 Dios mío de mi vida izquierda 4 corta 80 derecha 3 corta a izquierda 2 corta derecha 3 a izquierda 2 corta 30 derecha 6 muy larga se cierra a izquierda a fondo se cierra muy raro el control 30 cima a derecha 6 corta 150 derecha 5 80 derecha 6 sigue lo peor es no notar nada a derecha 4 a freno fuerte recto a izquierda sobre puente 30 ah olvidate esto es tal ir medio rápido es imposible y no tiene for feedback voy sin for feedback ninguno gente está desactivado tiene como algo ahí que si que se mueve un pelo pero no sé es raro se desactiva el corteo freno malo se me desactivó volante una raro una rueda oscar gracias por ese follow bienvenido a la comunidad si ahora veo agüita y horquilla derecha para meta 537 voy a dejarlo así mismo gente lo voy a dejar ahí mismo donde está vamos a ver la agüita vamos a pasar a la siguiente vale vamos a estar iniciando más vamos a seguir a ver a ver como es el campeonato da igual como como quedemos ahora tenemos el coche roto eso sí la verdad que tenía que haberla a lo mejor reiniciado esta y con el coche bien y después ya pues tomarlo más en serio y hacer una regular pero bueno da igual vamos a probar ahora a ver como va vale este va más nevado gente ojito vale sale el coche de ante nosotros el nuestro está hecho un circo gente ose ose diojeda muchas gracias por ese follow bienvenido a la comunidad la puerta que le pasa miren la puerta gente la puerta de la corredira estaba enganchado al coche pero más adelante un metro no sé si lo vieron hagan clip porque es la hostia el rollo lo vieron intenten hacer clip para que se quede guardado porque es buenísimo madre mía a ver si yo aquí vale gente vamos a darle ahí a dar a empezar ok esa etapa ok vamos a ver con el coche roto gente que vamos a hacer quitando humo una rueda o algo roto y la puerta está colgando mira la puerta donde está gente se ve la puerta por aquí delante mira la puerta hay la puerta ahí por delante en parabrisas en el lado izquierdo está la puerta enganchada al coche pero un metro más adelante debería de caerse no podría estar ahí es físicamente imposible que la puerta esté ahí es físicamente imposible que la puerta esté ahí ¿cómo que recto? ¿cómo que recto? el coche casi tiene más sonidos raros tienen todos los politólogos descargados en todos recto creo que uno de los objetivos del equipo era no romper el coche no tiene freno malo el coche no gira estoy casi seguro que mira ve gente estoy seguro que desactiva un periférico es lo mismo de la otra vez gente ahora sí giró aquí pero algo me dice que cuando el tiro derecha 5 se cierra 80 freno fuerte horquilla cerrada izquierda horquilla cerrada derecha 30 ¿ves? no gira mira lo acabo de confirmar gente no gira se vuelve a activar cuando cuando vuelve a meter otra vez un cambio ¿ves? ahora no me funcionan los pedales ¿ves? y si lo de palanca ya me funcionan los pedales otra vez mira ¿ves? gente esto es lo que me ha pasado las otras veces horquilla cerrada izquierda 30 no puedes más de tres dispositivos no puedes más de tres dispositivos o sea aunque lo funcionan a rato se desconfiguran ya si es así mira ya me quedé sin dirección mira ¿ves? me quedé sin pedales ¿ves mis pies? ¿ves? ahora lo suelto y lo acabo de pillar otra vez horquilla derecha 40 mira ahora me quedé a ver mira mira gente la prueba de fuego ¿ves? ¿ves mis pies aquí abajo? ¿no? con la cámara esa a ver esa de ahí ¿vale? esa cámara ¿ves? ahí están mis pies mirarla no no aceptan más este dispositivo es una sensación hay que poner los cambios en las levas y en los romanos para que tengamos tres dispositivos y no funcione todo bien eso es lo que vamos a hacer ¿vale? dar aunque sea algo ¿vale? ponerse las curvas controles gente controles vamos a ir a los controles y vamos a el apartado sin acción de tecla vamos a quitar aquí el freno lo vamos a dejar donde está pero vamos a poner aumentar marcha en las levas ¿vale? cambio ahí estaría ¿vale? y aquí ahora ya en principio tendríamos tres dispositivos tendríamos el volante por un lado ¿vale? los pedales por el otro y el freno mano ya está la plana de cambio es la que traíamos la única manera que veo yo de intentárselo funcionar ¿vale? vamos a reiniciar y intentar hacer esta pues medianamente bien ¿vale? que me ha quedado doble el juego con dos pantallas ahora vale 50 izquierda a fondo 30 vale vamos a ver si ahora izquierda 4 pero creo que llevo el forfeit va gente ¿eh? se cierra sin corte a derecha 2 corta a izquierda 3 y derecha a fondo 30 izquierda 3 se abre sobre puente izquierda 5 30 el puente uy que me lo trago izquierda a fondo izquierda a fondo a derecha 5 a izquierda 4 30 morquilla derecha izquierda a fondo 100 ahora si izquierda 4 corta derecha 3 estrecha izquierda a fondo media y derecha 5 se cierra a giros el equipo van a flipar que me dijeron no rompas el coche objetivo principal no romper el coche cuando yo llegue allí por ahí con esto recto me parece maravilloso lo de recto en el cruce derecha 2k recto recto me da la impresión que se me ha roto la otra pieza del coche que también se rompió antes que se ha roto en el mismo sitio no no gente no puede ser verdad ya tenemos los cambios puestos puestos en el volante y ahora el forfivo si está funcionando aquí en parado hay los temblores que tiene porque está en una rueda pinchada como está en una rueda media tocada tenemos forfivo un poco ahora porque está el coche roto un poco sigue siendo combustible con dos dedos con un dedo metido por arriba y apretando hacia arriba simplemente no hace falta tampoco nada de otro mundo no es en plan coger el dedo y enrollarlo no hasta que puedo girar con un dedo aquí hay algo aquí hay algo raro esto si verdad que no es normal no lo compré no lo compré gente me lo regaló me lo prestó me lo prestó un amigo no lo regalado ya espérate ya sé por qué las otras veces me funcionaba el freno de mano porque suelto el gas si suelto el gas sigue siendo tres periféricos o sea si yo hago así y hago así aquí si tengo freno no hay vuelta en el gas lo que no puedo es tirar de freno de mano mientras apretó el gas ¿ves? si hago así tengo volante y después voy a tener el gas activa uno y activa otro ya tengo que tirar el freno de mano sin tocar el gas ¿ves? entonces entramos la curva no es cosa de driver Juni siempre me ha pasado con el 8 también me ha pasado lo mismo es es normal es es este juego tío que falla o sea no es otra historia es yo no sé qué le pasa con los dispositivos o sea es demasiado tío o sea como tengas multidispositivo es que se vuelve loco tío pero se vuelve loco a unos niveles que no son normales es una forma de borrar la tecla ahí está vamos a quitar el freno de mano es que hago ¿y dónde lo pongo? hay dos dispositivos venga voy a ponerlo en el cambio using belt para comprobar que no es el freno de mano ¿vale? vamos a ver pues parece que aquí aquí parece que se lo pilla una parte a ver aquí sí aquí sí con el freno de mano es lo que no le gusta creo que es porque la palanca del cambio mira directa ¿eh? pero al freno de mano no le gusta nada ¿eh? tenía que aceptarlo como un dispositivo el freno de mano ¿eh? freno para horquilla izquierda izquierda a fondo freno fuerte para horquilla derecha 50 la verdad lo que sí tiene es huevo que eso tiene 10.000 cosas que no valen un carajo ¿eh? pero lo que sí tiene que a mí me da igual las licencias y todo eso me da igual es los tramos tío visualmente lo que es los gráficos son malos ¿vale? pero lo que es el tramo tío porque no es un tramo real se nota que vamos que está muy guapo lo que es el tramo sigue e izquierda 6 larga sigue la nota está en regular a derecha 3 sigue a derecha 4 freno fuerte para horquilla izquierda y horquilla derecha 30 tu coche ha sufrido daño grave DNF gente ahora se me agarra el ratón para arriba solo vale deja continuar a ver que pasa pero es muy raro esto ¿eh? la verdad que uff el problema es que si yo si con otra trayectoria te diría bueno es normal es el primer día que el juego acaba de salir y lo irán pulleando eso fue lo que hice en su momento con el 8 pero yo lo he hecho fui a correr en el hace 6-7 meses fue más o menos fue uno de los campeonatos de EA Sport porque me acuerdo que estaba en Twitch ya y todavía estaba mal o sea no lo van a arreglar es una cosa de las que tengo bastante claras ¿vale? o sea que no lo van a arreglar ¿susiste a Super Rally? parece que sí parece que sí que hay Super Rally pues es todavía sigo en el día 2 del rally día 2 del rally y está bien en el parque de reparaciones o sea que hay Super Rally lo que está tocado es la dirección de la grosería ah no entró lo demás vale freno esto es como la relaja un poco coste ah mira va subiendo el coste ahí en dólares vale y tú vas viendo cuánto le invierte y vas viendo el tiempo vale entonces tú puedes ir a cada pieza vale la puedes poner está al 0% porque ya está rota ¿no? ¿qué ando? claro esta es porque está un poco rota la que está al 0% es porque ya ni tiene pieza ya directamente más reglas una caja cambio poca pues después hay piezas que son cambiar directamente vale ok bien el turbo también está roto del coche uno también está roto está todo al 0% ¿eh? jaja por aquí se ah vale de ahí parante hay experienciación vale 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 hasta 45 es lo típico me decía que no pusiese más de 30 minutos de reparaciones vale 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 ya voy entendiendo si no te penalizan y vale la verdad que el sistema no está nada mal gente el sistema lo que es el propio sistema del rally todo está muy bien pero la caga me recuerda mucho al y también lo dije con el 8 gente me recuerda mucho al Sebastián Rally al Sebastián lo es rally era un juego que tenía muchísimas cosas buenísimas pero después lo principal que es el control estaba mal o sea ¿de qué te vale? si lo vas a jugar con mando cojonudo o si tienes un único volante oye si tienes un volante que es volante pedales y todo de la misma marca Logitech por ejemplo a lo mejor te mola el juego ¿eh? y si no llevas tres pantallas y si y si y si pero al público más hardcore por así decirlo lo dejas fuera te lo cargas ¿con cómo es el juego? claro es un fastidio tío no más hardcore no perdón hardcore no es el tema que por tener mejor cómpics no eres más hardcore ni hostia sino que cierto es que el que suele tener un cómpics de carajo suele ser un hardcore aparte de la gente hardcore la dejas fuera hay piezas gente que son por porcentaje mientras que son directamente sustituirlas ¿vale? si esto está para mando totalmente gente esto está muy para mando y televisión tal cual Jackie a mí me pasa lo mismo me quita las tres pantallas y me mata tío me mata ya no sé los que me ya no sé los que no sepa conducir con con una pantalla bien del todo sino que me aburre me quita parte de la emoción otra buena configuración en el 8 si Johnny es que la configuración es regulera tío el forfeet va aquí es regular ahora mismo tengo aquí cuatro cosas y no tengo ningún cambio ningún cambio voy a decirle que si hasta mismo las reparaciones gente vamos a ir aquí un poco a lo loco atención aún no has reparado tu coche cuántico ya está más reparaciones equipo me va a penalizar por esto venga día 2 del rally gente vamos a ver qué tal ahora tengo el formano aquí en el vamos a ver cómo sale porque se me hace tan raro lo de no meter cambios en el en la palanca ya de formano voy a estallar la cabeza gente la gente es algo de poca totalmente de acuerdo nosotros porque estamos aquí entre haciendo caja de resonancia y nos creemos que lo nuestro es lo normal el sin racing y tener un volante y tal es lo normal lo normal es igual con un mando gente es lo habitual entonces el formano es esto voy a flipar el equipo ahora conmigo con un coche roto no no van a flipar un coche roto voy a ganar en bajada gente no gano ni mierda esto va esto va fatal el coche doblado a derecha 5 freno para horquilla cerrada izquierda de izquierda 5 se cierra a derecha 5 se estrecha 40 el copiloto no me gusta nada izquierda 5 corta 30 derecha a fondo a túnel 30 recto a derecha a puente y recto a derecha sigue al medio a túnel izquierda 5 sigue a derecha 4 30 vale dime a ver a ver como lo lleva la reputación con el equipo todo de golpe al carajo pero nos acaba de romper el coche madre madre tranquilo for claro lo hacen pensando en volante esa opción le dan le dan como en plan hey mira esta es la posibilidad de que pueda tener esto pero no se centran en darle poco más o sea simplemente el forfip va como está no sé el juego nuevo es básicamente si te gustó el 8 te funcionó el 8 y te pasaste bien con el 8 cómprate este si no ni de coña se acaba de petar tío pete petadas que flipas vamos así rápido por los menús un poco es una petar y ya no sé qué hacer si no tienes ninguno iron que cosa alexic desaparece sacado de los signos tío y otros simuladores para los rallies pero como yo ni porque no te leí o sea que te refieras si llevo si lo llevo yo en todos los simuladores para los rallies que bien un suscriptor hombre ahora sí ahora sí muchas gracias señor 5 me saco ya por aquí madre mía bmw resonando con tu suscripción muchísimas gracias en el secuencial el freno de mano y reducir la marcha y subir marcha en una de las levas si yo ahora tengo puesto el freno de mano en el secuencial ahí sí que funciona pero vamos es muy muy raro pero bueno vamos a darle a un evento más gente así que me quedé chinado con el de antes hay que darle al calendario ahora es que voy a poner prueba de constructor dice venga vamos a hacer una prueba de constructor ¿qué hace? ¿por qué no sé nada más aquí? me está visitando esto gente no me deja pinchar casi al lado de ratón ni me deja moverme ahora alcanzo vale no tengo que correr con gente esperando que tengo que leerlos vale tienes los miembros con fatiga cero que no sé dónde sé lo de fatiga cero la verdad vale vale otro punto de I más D y ahora pues nada hacemos otro evento vale tienes correos electrónicos hoy que pesadilla con los correos electrónicos ah mira los costes que no quería pagar la reparación antes estaba ahí la factura pendiente y dije en plan oye que te hay que pagar vamos a hacer una prueba con Ford a ver qué tal sale esta si no tienes el 8 aconsejarías este no 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 intentaría jugar al 8 que a veces lo ponen bastante barato gratis ofertas o cosas así probar el 8 y pasártelo entero y es que no cambia nada solo cambian en tres ubicaciones y las leveries de los coches está situada en el mundial aquí no está en este poco más tío hey soy Fui ¿cómo estamos? coño formarnos a este a izquierda 3 sigue derecha 4 a horquilla izquierda corte 30 izquierda 4 corta corte a derecha 4 corta a izquierda 4 a derecha 5 100 sigue al medio salto sobre cima 80 derecha 5 larga sigue y cuidado izquierda 4 freno a chicane derecha paches en cruce para izquierda a fondo a izquierda 6 estrecha barrera dentro y derecha no tengo forfisba tío es que es a izquierda 6 quiero el coche y me estallo para adentro no tengo forfisba nada no hay nada de forfisba derecha 2 sin corte a izquierda 3 se abre no noto nada tío no hago contravolante y me mato para el interior de la curva no 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 puedo por qué no tengo forfisba es mi duda aquí reconoce el volante gente no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuidado, izquierda 4, freno a chicas derecha, baches en cruce. Para izquierda a fondo, a izquierda 6, estrecha, barrera dentro. Y derecha 4, se estrecha, se abre larga. A izquierda 6. Y derecha 6, larga, 100. Muy raro, Anta. Cuidado, derecha 2 sin corte, a izquierda 3, se abre. A izquierda 4, freno, 20. Porquilla izquierda corte, a derecha a fondo corte, se estrecha, se abre y se cierra. A izquierda, derecha 1 sin corte, en cruce a izquierda 4, sigue. Y derecha 3, corta, e izquierda 5. A derecha 4, corta, 150. Sigue al medio, sobre cima. Y derecha 6, larga, sigue a salto. E izquierda 5, se cierra. A derecha 4, corta, se estrecha. E izquierda 6, a derecha 6. Eso, es imposible salvarlo. Lo que acabo de salvar ahora, es imposible. Sigue a derecha 4, 80. Freno fuerte, horquilla derecha, y derecha a fondo, larga. Izquierda 5, larga, sigue, se cierra a giro, sobre 50. Me echaron del evento, por ahí muy lento, tengo que llegar al final. Venga, va. En esta llegamos, eh. Ah, no. O si lo hicimos. No, pero no lo hicimos. Este lo para antes. O sea, no me gusta esto, que te corten en mitad. Déjame llegar al final. Depende como sea mi resultado. ¿Sabes? Me dice, pues no lo conseguiste. Vuelve a intentarlo, lo que sea. Eso es un clip, ¿no? Ahora lo miro, Maratón, a ver. Que cabrón. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no debería, porque vamos, con otros juegos no tiene ni un mínimo problema, ¿eh? Y el otro centrate, ¿eh? Estamos ganando el rally, ¿eh? Que venimos de... ¡Vadad! ¡No! No podemos volver a matarnos ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Vete al carajo, hombre! ¡Vete al carajo! ¡Vete al carajo! Esos parones, tío, ¿pero qué es eso, tío? ¿Pero qué carajo? Es que este juego lo que me pasaba era esto, gente Con el 8 me he pasado... Con el 8 me he pasado lo mismo, tío No me podía divertir, tío Si no era una cosa, era la otra, tío Cuando estaba divirtiéndome, por ejemplo Esta etapa me estaba divirtiando antes, ¿eh? Me estaba pareciendo muy divertida Cuando era una cosa, era otra Este es un juego que si tú tienes multidipositivos Tienes tres pantallas Cuanto más cosas tengas que lo compliquen Más probabilidades hay de que falle Y si tienes todo ese entramado Como tengo yo Al final te va a fallar Porque son tantas cosas con las que el juego es medio incompatible Que siempre van a fallar con alguna Sin embargo, si tú tienes un volante y una pantalla Te va a gustar Porque el juego está divertido, tío O sea, a ver, ¿no es? A ver, te va a gustar Si eres full simulador, no, ¿eh? No es un simulador ni mucho menos Pero el problema, ¿ves? Cuando el juego te castiga Una y otra vez, te falla Te falla una cosa, te falla otra Por ejemplo, ahora mismo Yo llevo otro rato Es un rato desde el corte Lo estoy pasando bien Está divertido, tío O sea, a ver, sencillo Podría estar conduciendo con una mano Pero... Pero está divertido, ¿sabes? No sé Está... Está bien Un modo historia bastante guay Y ya está Y puedes echarte las tapitas Echarte los rallies Ahí, el modo historia A mí este juego siempre me gustó para single player, ¿eh? O sea, el agarre sublime O sea, tú ves nieve aquí El coche agarra Pero una locura, tío Agarra mucho más de lo que debería agarrar Joder, ahora no es la nocturna, tío Y la fiesta, ¿eh? Vamos a flipar, gente, con la nocturna Nos vamos a matar toditos, ¿eh? Porque ya me veo ya que lo típico Con la cámara on board no se va a ver Ni mierda Esto también le pasa a Andy Rally 2.0, ¿eh? Cámara on board Enfoca menos las luces Y hecho, tío 50 Izquierda a fondo Sobre bache Concentrado, gente Venga, que no quiero cagarla, ¿eh? Y derecha 6 Sigue fuera A derecha 3 Corta Izquierda 3 A derecha 4 Bien Izquierda a fondo Izquierda a fondo A izquierda a fondo Y derecha 5 Medias Sobre cima Izquierda a fondo Izquierda a fondo Es que te coge el detalle de la cabeza, ¿eh? A izquierda 4 Y derecha 3 Corta A izquierda 3 Vamos a ir al INEM Espabila, copiloto Nos jugamos los dos aquí El post on board Izquierda a fondo Y derecha a fondo Se cierra 4 A izquierda 3 Corta Se abre Izquierda 4 A derecha 3 Se abre A derecha 4 Sigue A izquierda 3 Bien Muy simple, gente, ¿eh? Qué nieve, tío Es donde más se nota Es un agarre tan excesivo, tío Un agarre tan excesivo Tan bestia Que es que Tú no puedes ni creer, ¿eh? Y eso que el campeón Te lo va jugando, ¿eh? Derecha 3 Se abre A izquierda 2 Corta Se abre 50 A izquierda 5 Se cierra Freno A derecha 2 Corta Se abre A derecha 4 Corta A izquierda 6 Abache A izquierda 3 Ves que cuando va así más o menos bien A ver, jugo simple Y eres full simuladores O sea, en plan que Que D-Rally 2.0 Ni lo tocas Porque Te parece que Es muy casual Y tú estás full en RBR Ni te acerques a este, ¿vale? Porque Este es mucho más casual aún Que D-Rally 2.0 Pero salvando eso, gente Bueno El problema es eso, ¿eh? Que yo, sinceramente Si tienes un entramado Muy bestia De De copy Tres pantallas Multiperiféricos Dos palancas de cambios Como yo Una botonera Sinceramente No te lo recomiendo, gente A no ser que estés dispuesto A sacrificar El Todos esos periféricos Para jugar con dos, por ejemplo Y pongas el freno en mano En un botón O como yo En el cambio secuencial Ahora mismo Encima A derecha Tres A izquierda Cuatro Se abre Cincuenta Izquierda Cinco Treinta Derecha Cuatro Corta Se estrecha A izquierda Cuatro Sigue A derecha Tres Para meta No están flipando, ¿eh? No entienden todavía Cómo pasamos De romperles el coche En el tramo uno Ahora estar Fiderando Con 26 segundos En el tramo dos Hemos hecho ahora Unos pros Paladio, ¿cómo estamos? Muy buenas Bienvenido Venga, vamos a Al parque de cerrado Ahora Con dos tramos Crometrados La tapa es de dos tramos ¿No? Sí, parece que es así Siempre Una etapa de dos tramos Y otra etapa Con una super especial Y el otro tramo Es que han faltan Más tramos ¿No? O sea, bueno Supongo que Cuando avanzas A lo mejor Sí que tienes Más tramos Es un modo automático Aquí Me estoy fijando No es tanto Hemos roto el coche Pero si no Nada raro Gente Tengo que usar El freno de mano En la palanca secuencial El Forfiba No funciona muy bien Gráficamente Es regulero Es el 8 Es el 8 O sea, no Yo no En serio Si dejo de ver 9 Y veo 8 Para mí es lo mismo Miren el single player Que es la hostia Que es divertido Que está muy guay Ya No hay más Gente No Y después Pega unos claseos raros También Pero cuando va bien Gente Es divertido Pero igual que el 8 No hay No hay ninguna diferencia Respecto a eso A derecha A derecha 2 Sin cortes Ensancha 30 Sigue al medio Cruce Abajo puente Asalto 30 El control en este Me da impresión De que es más sencillo Que no lo he hecho Es bastante fácil La verdad Que bien Un suscriptor Hey Paladio Muchísimas gracias Un versapedazo De suscripción Que voy ya sonando Aquí por el canal Paladio Si te quieres meter A nuestra comunidad De Discord Escribiendo en el chat Cierra y disclamación Discord Te va a salir El Mira como frenas Tío En nieve Como se pega La nieve Tío Tiene mucho agarre Gente Pero es divertido Eso sí Pero mirad la agarre Que tengo en nieve Gente Cruce recto Izquierda Bala afuera 40 Gran salto Sobre puente 30 Mirad esto O sea Me la cruz Me la tragaba No lo había visto Derecha 3 Sin corte Se abre Izquierda A fondo 30 Derecha 5 Izquierda 5 30 Izquierda Sin corte Muy larga 200 Y meta Me está vacilando Que antes me metía Antes me metía 15 segundos O 7 segundos Y ahora me gana Me está vacilando Ah no Gané yo Pero si Gané yo ¿Por qué había Otro coche Pasando la meta Por delante mía? ¿Lo vieron? ¿Viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Ah Espérate Que esto a lo mejor Es como un tramo De rally Claro Es como una super especial Y no es que me ganase Es que es como un tramo De rally Yo hice X tiempo Y fui el primero Pero no Espérate Porque el tipo Salió conmigo A la par Y llegó Por delante mía Acá te doy una vuelta Claro Pero entonces estaría Super No sé Dejémoslo en Falta por contestar Gente Venga Último tramo Vamos a ganar Este rally Gente Vamos a tirar ya Los limpias para brisas Ya quiero que después Me estén fallando Todo el rato Izquierda a fondo Dijo Es que te cojo Y acaba de rentar el coche Izquierda a fondo No sé para que le hago caso No era ni una 6 Era un flat Era un a fondo Izquierda a 4 largas Estrecha A derecha 4 se abre Sobre cima 50 Izquierda a 6 corta Y 100 Derecha 6 estrecha Bueno Seguimos ganando rally Gente De momento El coche parece que aguantó La hostia Es terrible Le dimos Asalto quizás Sobre cima 50 Cuidado Freno fuerte Recto a izquierda Corte pequeño Y derecha 5 larga 60 Cerréis nuestro Gente No hacemos nada raro Conservar simplemente Izquierda a 3 50 Izquierda a 6 Sobre cima 30 Derecha 5 Cuidado No me gusta nada Gente Que el forfiba Tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si todavía perdemos a rally La izquierda a 4 60 Izquierda a 6 largas Sobre cima 50 A ver gente A ver si me adapto al copiloto Vamos a pedirnos a los medios segundos Tenemos un colchón Un colchón ahí De cojones Ahora traes a anticiparme Como estaba haciendo antes O sea No fiarme Izquierda a 4 larga Tío Es que Antes No me estaba fiando nada de él Ahora Yo me estoy fiando algo Y es igual a matarte mucho Que con cierta calma Ahí con calmita otra vez de nuevo Izquierda a 4 Se abre a derecha 4 70 Ni flap Ni hostias Mira el flap Esto es la flap Cuidado Freno fuerte Para recto A izquierda y derecha A fondo 50 Me va a petar otra vez Joder tío No más que fue una recta Derecha a 5 50 Izquierda a 4 Sigue Freno para derecha 1 Sin corte 30 Derecha a 5 Se cierra a 4 Sigue A izquierda a 4 Larga Sigue 50 Derecha a 4 A cuidado Izquierda a 4 Se cierra a 1 Sin corte Derecha a izquierda a 6 Y derecha a 3 200 A hombre Casi no hay Dios que corra Tío Os parones tío Yo no sé si es porque Peligro Freno fuerte Y derecha a 2 La gráfica va frita Pero no debería Porque vamos Vamos bien de FPS Y en ningún juego Me hace eso O si es por Por el tema De la compatibilidad Con tres pantallas O algo Que se pifia Cuesta a 50 Cuidado Freno fuerte Recto A izquierda Corte 60 Izquierda a 5 Se cierra a 4 Corta 50 Izquierda a 5 Sobre cima A derecha a 4 Se cierra 60 Y derecha a 5 30 Derecha a 4 A giros 30 Se puede quitar mucho cuidado Con las curvas 4 Las 4 para mi Algunas Derecha a fondo Sobresalto A izquierda 4 Larga A derecha 3 Izquierda 5 Corta Para meta Para meta Puff Como estamos Principal Jose Que tal Vale Ganamos el rally Para ese Bueno Ganamos El tramo Y el rally Con bastante diferencia Con 55 segundos Por estar contento Con nosotros Le rompimos el coche En el primero No acabamos ni una Es como una música rara ¿No? Pensé que era en mi cabeza ¿Eh? No se oye como unas mujeres o algo Entrando de fondo Ahora no Se acaba de parar Pero se oía ¿No? Me mola el modo carrera Buggi tío Me molaba ya en el 8 Es el mismo No cambia nada Me mola esto A mi me gustan los juegos A ver como decirlo Me gustan los simuladores Que simulen Y los incades Que tengan posibilidades O sea No tanto el control Sino más ese rollo Ese rollo Ese modo historia En el que juegas aquí Después Cuando te enfrentas a este Consigues otro coche Después vas subiendo Subes a la siguiente promoción Vas viendo los puntos Eso es lo que me mola Entonces por ejemplo Me gustaba mucho Gran Turismo Gran Turismo es una saga Que a mi siempre me ha encantado Pero no el Sport Sino que los anteriores Te compras tu cochito A la segunda mano Le vas cambiando el aceite Vas haciendo pruebas Vas consiguiendo otro cochito Corres en otra categoría Corres la Clubman Ahora ganas el trofeo No sé qué Te sacas el carnet siguiente Para correr el otro evento Ese rollo me mola Por eso es por lo que Empecé a darle Y cuando no falla Este juego a mi me divierte Cuando no falla Pero cuál es el problema Que falla más De lo que me divierte Me pasa lo mismo con el 8 O sea Yo este juego Para jugarlo bien Estoy seguro que Para yo poder jugarlo bien Tendría que jugar Con una pantalla sola Tener un volante Que sea Truff Master Con unos pedales Truff Master Y el TH El handbrake ese De Truff Master Por ejemplo Y yo sé que ahí Disfrutaría un montón Seguro Porque no habría ningún fallo O casi ningún fallo Pero no es el caso Gente Es una de cal y otra de arena Gente ¿Ves? Con Ford Al principio la liamos Y ahora ya Están contentos Ven la R5 Está con los WRC3 Pero nada Bien Es raro el juego Pero bueno Está bien Para divertirse un rato Está guay Y gente Lo vamos a dejar Por aquí Pero no se me vayan Que quiero ser un raideazo ¿Vale? No se me vayan Y lo vamos a dejar por aquí Hemos hecho dos horitas y media De las cuales ha sido Una horita y media jugando Otra horita configurando Porque la verdad Que se las trae Pero Pero guay Si el juego cuesta En dificultad Tocha Si, si Pero mucho Además Pero mucho Es un juego Que hay que ir muy a cuchillo Es como Thee Rally Cuando lo pones O cuando la gente Que va muy rápido Va muy muy jodidamente rápido Es una locura Porque como es más sencillo Hay poca probabilidad De De fallar Por así decirlo Y nada Gente Lo hemos probado Me lo he pasado bien Diría que lo volvería a jugar Pero no es verdad Porque no tengo juego ¿Vale? El juego me lo han prestado Pero si lo tuviese Porque me lo hubiesen dado Una key O algo así por el estilo Le echaría otro tiento Pero como está ahora Tirando de freno a mano En la palanca Cambio secuencial Que la verdad Que no me gusta nada Cambiando las levas Y ya está O sea Intentando que me falle Lo mínimo que pueda Y después Los parones que he pegado De la pantalla Si es verdad Que me desmotivan mucho Pero bueno Mi conclusión final Sería esa gente Si os gustó el 8 El 8 O fue bien El 8 Pusieron los controles Funcionó todo bien Comprar el 9 Si os gustó Si el 8 Ya os dio problemas Y demás Este os va a dar problemas Si el 8 No os gustó Este no os va a gustar Es una especie Es una especie de DLC Gente Más o menos Es lo mismo Más o menos no Es que es lo mismo Vale Es un añadido Yo diría que Esa es la La conclusión ¿Te gustó el 8 Cómprate el 9 No has probado ninguno De los dos Intenta conseguir el 8 En alguna oferta Espérate un nuevo Semana Y el 8 Estará bastante barato Y ahí Lánzate a Por él Y lo consigues Baratito seguro Y lo pruebas De hecho A lo mejor Se lo ponen gratis O algo O en App Store O alguna cosita De estas O alguna promoción De fin de semana El 8 O alguna cosita así Amigo Si aún sigues jugando Olé por tu aguante A ver Es el oficio Como quien dice O sea Al final Por intentar Que funcionase Por intentar probarlo Fue por lo que Aguanté más Vale Pero una vez Que lo tienes Y funciona Y no falla Más o menos Es divertido Más o menos Es divertido Y Mael Creo que tú tienes Todo de una hija marca Tú tienes una pantalla sola Y todo Logitech A ti podría irte Bien No fallarte Y demás Y tal Y el modo campaña Está divertido Pero es el del 8 Es lo mismo Vale Es Idéntico Entonces con lo cual Pues bueno Tiene sus Sus más Y sus menos La conclusión Es esa Si os moló El 8 Este os va a mudar Ya está Más vueltas de hoja Más vueltas de hoja Más vueltas de hoja